Pregunta de la diputada doña Hidoya Sagastizabal, Unceta Barrenechea, del Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV. Gracias, presidenta. Ministra, el fantasma del recrecimiento de Yesa sigue planeando entre los pueblos colindantes. Un proyecto con evidentes problemas geológicos y regularidades y cuyo recrecimiento sigue cuestionado. Un proyecto con muchos problemas desde su construcción, aparición de grietas, deslizamientos de la ladera derecha, de la izquierda, desalojo de 102 viviendas, expropiaciones, situaciones de emergencia. Problemas generados, en definitiva, por las obras de recrecimiento y también por los fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes. Y por si esto fuera poco, además, Yesa está expuesta a una gran sismicidad. No hay más que ver los últimos terremotos que han asolado Navarra y que pueden dar lugar a nuevas grietas o deslizamientos y que han vuelto a poner encima, desde luego, las dudas acerca de la seguridad de este embalse. Problemas, sí, a los que se han ido solucionando, se han ido poniendo parches, pero lo que han hecho ha sido cuadriplicar el coste de la obra y no han servido, desde luego, ni para garantizar la estabilidad de la ladera y, mucho menos, para atenuar la incertidumbre de la seguridad de la población de los municipios colindantes. A esto, además, hay que añadir la existencia de varios informes totalmente antagónicos y contradictorios acerca del recrecimiento y del llenado. Y es que, mientras que los informes de la promotora, de la CHE, alegan que la ladera está en equilibrio, que los deslizamientos son insignificantes y que los eismos no tienen incidencia, los informes promovidos, sin embargo, por los ayuntamientos reflejan todo lo contrario. Y esto lo que hace es aumentar, desde luego, la incertidumbre y la inseguridad entre la población y los ayuntamientos colindantes. En definitiva, una ladera que se sigue deslizando, que se sigue moviendo y una Administración que es incapaz de seguir o de garantizar la seguridad de este embalse a futuro. Su Gobierno ha manifestado en muchas ocasiones que el diálogo y el acuerdo son necesarios, pero en este caso, desde luego, es imprescindible. Es necesario abordar la problemática de IESA entre la Administración competente y también entre los expertos para que rebatan y rebatan esos informes y, desde luego, se opte por la mejor solución para el embalse. Una alternativa que garantice no solo lo que es el regadío de las bárdenas, sino también, y lo que es más importante, la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos de los pueblos colindantes. No hay que olvidar, además, que hay informes que dicen que ante una situación de emergencia solo se dispondría de 30 minutos para un posible desalojo. Si continúa esta obra proyectada, sin cuestionarse estos informes, será cuando finalicen las obras y se llene el embalse cuando llegue el momento de la verdad. Es necesario correr este riesgo. Ante las dudas generadas por este proyecto, que además carece del margen necesario para prevenir los efectos de fenómenos extremos cada vez más frecuentes que pueden afectar la seguridad de la ciudadanía, ¿contempla su ministerio detener el proyecto y su llenado para garantizar la seguridad de los municipios colindantes? ¿Hasta cuándo tiene que permanecer en vilo la seguridad de la ciudadanía? Gracias. Señora vicepresidenta, cuarta del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Compartimos con ustedes la preocupación y el seguimiento de todas las cuestiones que tengan que ver con la máxima seguridad en cualquier obra pública y, en particular, con las presas. El recrecimiento de IESA tiene, como bien sabe, más de 30 años de historia y, de hecho, hubo una reducción de ese potencial recrecimiento en el periodo 2006-2011. Estamos acabando una obra con las máximas garantías, todavía obra de construcción. Se han venido acentuando los niveles de control y monitorización en la infraestructura, 400 puntos de control instalados para garantizar la seguridad de las obras, 69 puntos de observación topográfica, 24 puntos inclinométricos solo para vigilar posibles movimientos y la utilización de instrumentos de última generación. No es posible pensar que el último movimiento sísmico de septiembre tenga que ver con la fase de la obra en la que estamos. No estamos en llenado, estamos todavía en la fase de culminar las tareas de recrecimiento de obra civil. Se están ejecutando con plenas garantías de seguridad. Y, en todo caso, antes del llenado, queremos llevar a cabo el programa de puesta en carga y el plan de emergencias que debe ser aprobado. Los movimientos que hemos visto, evidentemente los estudiaremos, estamos viendo, pero descartando a priori, a partir de la información inicial, que pueda haber una relación directa. La ocurrencia de este tipo de movimientos tiene que ver más bien con la fase de llenado que no con la fase de obra en la que estamos. Pero estas obras en ejecución requieren del máximo de cautelas, no solamente en el diseño, como vengo diciendo, en la ejecución, sino antes y durante el llenado. Quiero subrayar expresamente el compromiso del ministerio, guiándose en todo momento por los informes técnicos contrastados. Quizá ha sido la obra más vigilada, como muy bien dice usted, en los últimos treinta años. Y, en todo caso, una de las primeras medidas que adoptamos en julio de 2018 fue encargar al Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos la realización de un dictamen que analice toda la información disponible relativa a la seguridad de la obra y no avanzaremos ni un paso más por encima de dónde estamos hasta tanto tengamos contrastado con ellos, que es completamente seguro seguir en esta dirección. Muchas gracias. Preguntas dirigidas a la señora ministra de Hacienda Pregunta del diputado don Joan Valdubirroda, del Grupo Parlamentario Plural Señora ministra, ¿piensa el Gobierno cumplir el acuerdo de investidura que firmó con compromiso?